Si agrega estos dos ingredientes, tu cabello no se caerá más, se pondrá muy hermoso. Mi esposa lo probó, y su cabello no para de crecer. Si usted ha probado diferentes métodos para que su cabello crezca, y no lo ha conseguido, a pesar de haber utilizado tantos productos que prometen lograrlo. Si es así, no busques más. Porque en esta ocasión tenemos un remedio que usan las mujeres de India para que su cabello crezca largo y fuerte. Si te gustan los temas de salud, consejos para el hogar y medicina natural en general, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Regálanos un me gusta, y si eres nuevo en nuestra comunidad, te damos la bienvenida. La pimienta de cayena es un gran remedio casero para el crecimiento del cabello, gracias a la presencia de la capsaicina, que logra irritar el cuero cabelludo cuando se aplica sobre él. Esta provoca el aumento de flujo de sangre en la cabeza, promoviendo el crecimiento del cabello. La pimienta de cayena se considera principalmente como una especia, y se utiliza en todo el mundo en forma seca, ya sea en polvo o en escamas. Es conocida por su sabor picante, y se utiliza a menudo como ingrediente en muchas salsas. La pimienta de cayena se ha utilizado durante mucho tiempo para combatir la caída del cabello en varias formas. Se ha descubierto que estimula muchas de las funciones curativas del cuerpo, la pimienta de cayena se ha utilizado durante cientos de años para tratar casos como heridas abiertas y llagas. Los médicos y los expertos en salud natural a menudo recomiendan la pimienta de cayena para una variedad de problemas de salud, incluyendo problemas digestivos, resfriados y gripe, dolores articulares y problemas cardíacos. Debido a que la capsaicina es un estimulante tan poderoso, también es muy efectiva en el tratamiento de la pérdida de cabello. Estudios realizados en Japón han demostrado que los hombres o mujeres con alopecia responden muy bien a los tratamientos con pimienta de cayena. Esto se debe a que la capsaicina activa ciertos receptores debajo de la piel que producen péptidos que aumentan la producción del factor de crecimiento similar a la insulina y este es un componente muy importante en la creación de vello en el cuerpo, por lo que con el tiempo, los pacientes que usan tratamientos con pimienta de cayena verán un aumento en el crecimiento del pelo en las áreas aplicadas. Aunque la pimienta de cayena tiene muchos beneficios para aquellos que buscan incrementar el crecimiento del cabello, también puede ser dañina si no se usa correctamente. Haga una prueba de parche de cualquier tratamiento para el cabello con pimienta de cayena en un pedacito de piel 1 o 2 días antes de realizar el tratamiento completo. ¿Cómo usar la pimienta de cayena para evitar la pérdida del cabello? Mascarilla número 1 Pimienta de cayena y máscara de miel Ingredientes 1 cucharadita de pimienta de cayena 4 cucharadas de miel Preparación Recuerda antes de aplicar hacer la prueba de alergias Mezcle las 4 cucharadas de miel con la cucharadita de pimienta de cayena molida Aplique la mascarilla en su cabello o cuero cabelludo mientras esté húmedo y luego envuélvelo con una toalla Deja la mascarilla puesta durante 20 a 30 minutos como máximo Y aquí te dejo nuestra mascarilla estrella Mascarilla número 2 Pimienta de cayena y aceite de coco Ingredientes 1 taza de aceite de coco 1 cucharadita de pimienta de cayena 1 taza de aceite de oliva Preparación Mezcla dos cucharadas de pimienta de cayena molida. Media taza de aceite de coco. Media taza de aceite de oliva. Y deja reposar por aproximadamente dos semanas para permitir que el aceite se mezcle naturalmente. Aplica otra media taza de aceite de oliva. Y luego usa esta mezcla antes de lavar tu cabello con tu champú habitual. Muchos investigadores y médicos también recomiendan tomar un suplemento de hierro mientras está tratando la pérdida de cabello con pimienta de cayena. El hierro tiene efectos muy positivos en el crecimiento del cabello para muchas personas. Y balanceado con la pimienta de cayena, puede marcar la diferencia a la hora de hacer crecer la fuerza y el grosor del cabello. Ahora dime si conocías estos usos de la pimienta de cayena para el crecimiento del cabello. Déjanos saber en los comentarios, me gustaría saber tu opinión. Si llegaste hasta aquí, déjanos un emoji de pimiento, así sabré que viste el video hasta el final. Comparte esta información con tus amigos, y no olvides suscribirte en nuestro canal. Hasta un próximo video. ¡Gracias!